¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Aquí estamos en otro capítulo de Sims 4, la vida de Ladybug. Y aquí está nuestra pobre Marinette, que está súper triste después de lo que pasó en el episodio anterior. Marinette tuvo que ver cómo el chico que le gustaba se besaba con Chloe y además se hicieron novios. O sea que fue muy triste y la pobre Marinette pues está fatal. Me da mucha pena verla así. Pero antes de empezar con el capítulo tengo que hablar con vosotros porque habéis tenido muchas dudas respecto a lo que pasó en el episodio anterior. Para empezar, hay gente que piensa que porque se hayan besado Chloe y Adrienne ya se van a casar, van a tener 7 hijos y van a estar juntos hasta el fin de los tiempos. Bueno, esto no es para nada así. No tiene por qué ser algo permanente. Simplemente es algo que está pasando ahora mismo. Y ahí es donde quería llegar. Hay gente que me ha insultado, que me ha dicho que cómo he podido hacer esto. Y yo quiero decir que pensar en una peli que os gustó en una serie. En todas las series pasan cosas buenas y cosas malas. Y si todo fueran cosas buenas sería súper aburridísimo y la serie habría acabado en el episodio 2. Pensad que lo que pasó en el episodio anterior, en vez de insultarme a mí, decirle a Chloe, Chloe, cómo has podido ser tan mala, cómo lo has hecho eso a Marinette. Pero no me lo digáis a mí personalmente porque yo simplemente os lo estoy contando. Yo soy la narradora de la historia que os estoy intentando contar. Y en el episodio anterior tuve que interpretar a Chloe. Y Chloe es mala. Por eso en el episodio anterior tuvimos que hacer algo malo. O sea, yo como persona que os lo estoy contando tuve que hacer algo malo. Pero eso no quiere decir que vaya drama, te doy dislike, eres tonta, eres mala persona y tal. O sea, tener la mente un poco más abierta y pensar que así es más interesante, ¿no? Imaginaos que en el primer capítulo, Adrien conoce a Marinette, ligan, episodio 2, se casan, episodio 3, tienen un hijo y fin. Pues así no sería divertido y yo me aburriría y vosotros también. Bueno, por suerte la mayoría de vosotros me entendéis porque además muchos de mis suscriptores llevan mucho tiempo conmigo. Y en la serie de Disney también fue así, pasaban cosas malas y cosas buenas. Y eso pues le da variedad y le da interés a la serie. En fin, volviendo al caso que me enrollo. Marinette está súper triste de la vida. Mi pobre Marinette, no estés triste. Que Adrien se ha liado con otra, pero tú tienes que ser feliz. Mira cómo le da al mando con toda la pena. ¿Dónde va esta mujer? Bueno, tiene hambre. ¿Vas a llorar en el armario? ¿Vas a llorar en el armario otra vez? Pobrecita. Está llorando mucho. Bueno, con Adrien se lleva bastante mal porque después de que le viese con otra, mirad las barritas rojas. ¡Eh! ¿Qué hace aquí este hombre? Perdona Marinette, me despisto un momento y te has puesto a ligar con el vecino. El Arun este es el vecino que ha ido aquí enfrente, que está casado y tiene una hija. ¿Por qué te has puesto a ligar con él? ¿Cuándo ha pasado esto? ¿Cuándo? Esto ha pasado porque cuando yo juego con otras unidades, en el episodio anterior jugué con Chloe y Marinette, por su cuenta, se ha puesto a ligar con el vecino. Bueno, ¿veis cuándo digo que no me puedo despistar ni un momento? Bueno, aquí está Adrien que se lleva muy mal. Pareja terrible. Tiene la llave y son solo amigos. Le voy a llamar para quitarle la llave de mi casa porque una persona con la que me llevo mal no me interesa que tenga la llave de mi casa. Marinette está haciendo un helado porque la primera ley de las chicas deprimidas por amor es comer helado viendo la tele y llorando. Adrien preferiría no acudir. ¿Perdona? ¿Has sido tú el que te has liado con otra en mi cara? Y en feo me dices que preferirías no acudir a Adrien de verdad que no sé lo que le está pasando. Chloe le ha manipulado a nivel extremo. Bueno, vamos a hacerle un helado a Marinette para que se pueda deprimir a gusto. Le voy a dar helado de chocolate porque está muy rico y así seguro que se anima un poco. Marinette ha terminado de preparar una terrina de helado de chocolate. A ver, quiero ver mi helado de chocolate, quiero comérmelo todo. Madre mía, pedazo de terrina brutal que ha hecho. Receta apta para vegetarianos. Hombre, un helado de chocolate sí es apto para vegetarianos. Marinette, no te vayas a dormir. Yo sé que tiene ganas de dormir y olvidarte del mundo, pero es muy temprano. Bueno, son las oficinas, ¿no? Que no es tan temprano, pero ya me entendéis. Vamos a elegir decoración. ¿Qué le podemos poner? Le vamos a poner fresas. Porque las fresas están ricas de toda la vida. Se ha puesto a dormir otra vez. Mis sims me ignoran. Y le vamos a poner sirope de chocolate. Helado de chocolate con sirope de chocolate. Viva el chocolate, ¿no? Esa es la conclusión que saco yo de esto. Me voy a comer un cuenco de chocolate. Un cuenco, ¿sabes? O sea, claro que sí. Y voy a ver una película triste mientras lo veo ahí súper deprimida yo de la vida. A ver, ¿cuál peli de estas puede ser triste? Los diamantes son para los sims. Una que tenga la vuelta a casa del perro perdido. Esa será triste, ¿no? ¿O no? La catástrofe del córtex. Simder. Y yo que sé cuál es triste y cuál no. Venga, voy a ver la vuelta a casa del perro perdido porque a mí eso me suena a tristeza. Ojo, cuidado, Marinette, que se ha echado tres bolas de helado. Tres bolas de helado se ha puesto. Se ha puesto contenta cuando ha empezado a comer helado, ¿sabes? Es tan yo, Marinette. Me recuerda mucho a mí cuando estoy triste. Madre mía, ¿he visto eso? Se ha comido las tres bolas de chocolate de una cucharada. Madre mía, Marinette. Pues sí que te gusta el helado. No lo has subido ni la barrita del hambre de lo rápido que se lo ha comido. Madre mía, vas a engordar 50 kilos en dos días. Bueno, la peli esta, ¿qué tal? Es de un perro y un gato. Y en los Sims no hay mascotas. Pero te ponen una película de mascotas para sentirte mal. Para que digas, ¿por qué? ¿Por qué? Y además, ¿por qué hay una momia cogiendo un gato? ¿Qué sentido tiene esto en la vida de las personas? Pues ninguno. Escribir una entrada en el blog sobre sentimientos por estar triste. Voy a escribirla. Voy a poner en mi blog. Estoy deprimida. Y os voy a contar el por qué. ¿Sabéis la gente esta típica que cuenta sus problemas por internet? Pues eso va a hacer. ¿Representar? ¿Representar amistad? ¿Pero qué es esto ahora? ¿Cómo que representar amistad? ¿Que son famosos o qué? No lo entiendo. Bueno, voy a escribir en el blog todas mis penas. Voy a poner un poema bonito o una canción triste de amor. Publicar el blog para seguidores. Mis seguidores se merecen saber mi estado de ánimo. Lo habéis visto, ponía el mirar. A ver si os lo puedo enseñar. El texto era demasiado largo. Nadie quiere leer tanto. Se ha puesto Marilette ahí a contar sus penas. Y lo ha escrito súper mega largo de la vida. Y no lo ha leído nadie. Es que Marilette es una desgraciada. En serio. Se ha bajado aquí a hablar con la señora esta. De ahí en un banco. Porque no tiene nadie con quien hablar esta señora. Yo creo que es una vagabunda. Su pelo me gusta. Pero va en zapatillas de estar por casa. Por la calle. No me inspira confianza. La verdad. A mí. Bueno. Ahora sí me voy a ir a dormir. Y ya mañana por la mañana. Voy a llamar a Alia. Para que me anime de estos momentos de tristeza máxima. Porque las amigas están para estos momentos. ¿No? Así que el capítulo de hoy. Va a ser bastante dramático. Porque hasta que no se me pase a Marilette. La tristeza. O hagamos algo para arreglar esta situación. Va a ser todo muy triste. Marilette se ha ido a trabajar. Y acaba de volver. Y ya está súper triste. Voy a dejar un mensaje triste. Para desahogarme en el tablón de anuncios. Vale. Ya me han dejado la nota. Me gustaría leerla. Pero nunca se puede. Aquí esto parece una ecuación. De tercer grado. Y hay que despejar la incógnita. Como cuando iba al instituto. Bueno. Vamos a llamar a Alia. ¿No? Las amigas están para eso. ¿Dónde vas con la lechuga, el tomate y el pepino? ¿Dónde? Alia. Necesito tu ayuda. Aquí está mi mamá. Pero voy a llamar a Alia. Buenas amigas. Tiene la llave. Y mejores amigas. Le voy a enviar un mensaje triste. Vamos. Le iba a decir. Alia. Mamá. Fijaos en mi nivel de locura externa. Bueno. Que le vamos a mandar un mensaje a Alia triste. A ver si nos contesta. ¿No? El helado se ha puesto malo y todo. Lo voy a tirar. Hola, Marinette. Pareces depre. Ven a verme. Te levantaré el ánimo. ¿Y Alia dónde vive? Os prometo que no sé dónde vive Alia. Ah. Vive con Nino. Creo. Pero no sé dónde. Bueno. Vamos a verla. Porque no me acuerdo ni de dónde vive. Y así vemos su casa. Y le hacemos una visita. Así que vamos para allá. Vale. Ya ha llegado a su casa. Ah. Se supone que vive aquí. Qué casa más chula. Qué casa más chula. Y más grande. Qué guay. Pero aquí está Alina. Está jugando en su cuarto. ¿No? Alina. ¿Dónde está tu mamá? Le pido consejo a una niña pequeña. Voy a hablar de juegos más recientes. Y Alia. ¿Dónde está? Alia. He venido a que me animes. Y no estás en casa. ¿Sabes? Súper triste la vida. Bueno. Pues nada. Procedo a drogarme un poco con el soplaburbujas este. ¿Cómo os quedáis? Vamos a ponerle fiebre del oro. No. Eso suena a que me voy a morir. Encuentro cósmico. Eso suena a drogadicción máxima. ¿Esto qué tiene aquí esta niña? ¿Qué es? Ah. Eso suena a aparato de música. Pues parece una nave espacial. No sé qué decirte. Bueno. Pues nada. Me parece muy correcto que Alia me haya invitado a su casa y ni siquiera está. ¿Me explicas? Yo de verdad que hay cosas que no entiendo. Voy a fumarme esto porque si no... No sé qué hacer con mi vida. ¿Qué hace? Se ha quedado dormida. Está ya la pobre en un encuentro cósmico. En un encuentro cósmico como el sabor del soplaburbujas este. Está fatal. Está medio drogada, perdida. Y yo de verdad que me parto. Me parto. Marinette, despierta por favor que no estés en tu casa. Y no quiero que nadie te vea en esas condiciones. Se despierta inspirada, ¿sabes? ¡Viva! El soplaburbujas es mágico. Mirad, aquí está Nino. Está haciendo una ensalada, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué hace? Lo habéis visto. ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! Se ha sacado cera de los oídos y luego ha tocado la ensalada. ¿Puede ser más cerdo, Nino? Por cierto, que hace Nino de traje, ¿no? Creo que ha venido de trabajar. Pero la cuestión es que se ha metido el de la oreja. ¡Qué asco de pavo! A mí no te me acerques. ¡Alia! ¡Alia, te necesito! Vamos a hacernos una foto. ¡Anímame! Y dí a tu novio que no sea tan cerdo, por favor. Porque me ha dado mucho asco lo que ha hecho. ¡Alia, necesito que nos droguemos juntas! ¡Viva! Bueno, en realidad, esto, miradlo, es un soplaburbujas, ¿vale? Así lo quiere llamar el juego. Porque ya me dirás tú, ya me diréis vosotros lo que parece esto. Mirad la cara de Alia. Eso parece que está esnifando. O sea, el juego que lo llame como quiera. Para mí eso son sustancias químicas desagradables. ¿Cómo que dormida? ¿Perdona? ¿Se ha quedado dormida? Alia también. Madre mía, me encanta. Me encanta el soplaburbujas. Es genial. Bueno, Alia, con tu permiso me voy a dar una ducha porque estoy empezando a oler un poco mal. Espero que no te moleste. Mirad, me está llamando Sabrina. Me acabo de enterar de que hoy es noche de fantasmas en el bar. ¿Quedamos? Hombre, la verdad es que ver fantasmas no es algo que me apetezca hacer. Lo que vamos a hacer es a ver si salimos... Mira, está pensando en un corazón roto. Pobrecita, me da pena, en serio. Que lo que vamos a hacer es invitar a Alia a irnos por ahí las dos juntas, ¿no? Estaría bastante correcto. ¿Convencer de llevar disfraz de mapache? ¿Qué es esto? ¿La convence de que lleve un disfraz de mapache? ¿Mi sueño? ¿Cómo que dormida? Hombre, juego, si tú me dices que está dormida me lo creo, pero yo la veo aquí más despierta que todas las cosas. Tiene un cuchi. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y me ha metido dos puñaladas ahí de gratis. No entiendo. Bueno, ¿qué pasa? ¿La he convencido para que lleve el disfraz de mapache? Me encanta. Me encanta demasiado. Bueno, niña, que estoy triste. ¿Nos vamos a algún lado? Vámonos a cenar por ahí o algo así. Le cuento ya mis penas en intimidad a Alia. Así que vamos para allá. Vale, estamos aquí y Alia, por desgracia, ha decidido quitarse el disfraz de mapache. Bueno, me ha venido aquí a un karaoke y me gustaría cantar algo. No puedo cantar ahora mismo porque está cantando Alice Lewis. O sea, Alice Lewis yo quiero cantar también. Sin que yo diga nada, se ha venido la pobre marineta aquí a la barra del bar. No pierda el tiempo nuestra chica. A ver, le tengo que pedir una bebida, niño. Una bebida favorita. Sírveme algo de beber porque estoy triste. Estoy triste y me apetece. Esta es Miko. Esta es una chica que salió en los primeros capítulos. Ha engordado como muchísimo, ¿no? Pero mucho, mucho. Madre mía, si estaba súper delgadísima. Bueno, pues nada. Tú sabrás. En fin, ¿me sirve la bebida o qué? Te he pedido la bebida hace tres años y medio. Nada, que no me sirve la bebida la señora Luisa Gil. Luisa Gil, venga ya. Es que claro, está en la vejez y no se entra de las cosas. Hace las cosas con lentitud. No es normal que tenga que esperar una bebida siete horas y media. Que se va a hacer de día este paso. Ah, vale, ya me la estoy bebiendo. A ver que se ha pedido un ching cóctel, ¿sabes? Eso también es algo que yo no voy a decir lo que es. Vamos a llamarlo agua con misterio, ¿vale? Por cierto, estoy viendo por aquí al fondo un mapache, tío. Eh, ¿por qué? Porque hay mapaches poblando mi mundo. ¿Por qué? Diego Núñez. Por aquí están dos de mis suscriptoras. Y siempre suelen estar por aquí todas en estas mesas y por esta zona en general. Bueno, Marinette se ha animado un poco. Así que yo estoy feliz por ella. Bueno, tenemos un problema que es que Marinette tiene bastante sueño y mañana trabaja. Así que me vuelvo a mi casa. Alia, tú quédate aquí si quieres. Y ya nos veremos otro día. Lo bueno es que se ha animado bastante. Pero es que mirarla está súper cansada. Así que volvemos a casa de nuevo. ¿Perdona? ¿Ha venido el casero a decirme que dispongo de 24 horas para pagar tus facturas si no quieres sufrir un corte de luz? Señor, relájese un poco, ¿vale? ¿Por qué me llevo mal con este hombre? Pregunto. Bueno, Marinette está trabajando. Ahora cuando vuelva la voy a mandar a que pague el alquiler. Porque el vecino este se pone tonto. Seiji Yoshida. Me tienes harta. Y también voy a leer la nota. Ah, no, esta es la que dejé yo cuando estaba triste. Bueno, vamos a esperar a que vuelva de trabajar. A ver si me ascienden o algo que estaría bastante bien. ¿Qué hacen? Han venido en grupo Alia, mi madre y Adrienne. O sea, ¿qué hacéis aquí? Encima ni estoy en casa. Adrienne, cuando yo te he llamado no vienes. Pero ahora sí vienes con ellas dos. ¿Esto por qué lo haces? ¿Qué estás pretendiendo? Bebiéndote el agua de mis grifos. ¿Has venido a subirme las facturas del agua o qué? Ya me has hecho suficiente daño. No hace falta que hagas esto. Ya se han ido. A lo mejor habían venido los tres juntos para que Adrienne me pidiese perdón o algo, ¿no? ¿Nos parece raro que vengan mi madre Alia con Adrienne? Sabiendo lo que ha pasado y todo eso. Yo creo que era un plan para que Adrienne me pidiese perdón e intentar arreglar nuestra relación. Pero no han contado con que yo trabajo hoy y no estoy en casa. Pero vaya tela. Yo creo que ha sido un compinchamiento entre mi madre y Alia. No sé qué opinaréis vosotros. Mirad, ahora ha venido Adrienne solo. Está pensando bien de mí. Está pensando en mí. Estamos súper enfadados el uno con el otro. No puedo intentar arreglar un poco esto. Es que claro, mirad, Marinette acaba de llegar a Adrienne y se ha puesto tensa. Vamos a ver qué opciones tenemos por aquí. Vamos a desahogarnos con él porque al fin y al cabo eran muy buenos amigos. Y es una pena. Bueno, lo que es una pena es que habléis a través de las paredes, ¿vale? O sea, están hablando a través de la pared. A través de la pared. Mirad, por aquí viene mi madre. Mamá, esto ha sido un plan tuyo que te conozco. O sea, tú lo que quieres es que yo haga las paces con Adrienne. Bueno, lo que voy a hacer es quitar la llave del apartamento. Porque teniendo esta relación que tenemos, no tiene ningún sentido que tenga la llave de mi apartamento. Así que ya me la estás dando. Hallar base de entendimiento mutuo. Vale, vamos a intentar arreglarlo. Le vamos a decir... Si tú quieres estar con Chloe, pues no pasa nada. Pero haberme lo dicho antes y no llamarme por teléfono y encima besarte con Chloe delante mío en mi cara. Eso estuvo súper feo y yo entiendo que Marinette esté enfadada con él. Está pensando la pobre Marinette en abrazar a alguien, pobrecita. Bueno, niño. Que quiero hallar una base de entendimiento mutuo contigo. ¿Me vas a dejar o no? ¿Dónde está eso? Le pido dinero, ¿sabes? No tiene nada que ver. Ayer base de entendimiento mutuo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué me ha dicho? Lo ha aceptado, ¿eh? Me ha subido un poco la relación. No. No le hagas cosas malas. Insultar. No le insultes, hombre. Marinette no pierde el tiempo para hacerle cosas malas a Adrienne. Le está insultando. Le está insultando a Marinette sin que yo haya dicho nada. Es que todavía no se le ha pasado el enfado. Y yo la entiendo, la verdad. Me voy a ver la tele con mis amigas. Si quieres venirte, vente. Bueno, he dicho con mis amigas, pero quería decir con alguien y con mi madre, ¿vale? Es que ya mi madre, como está tanto aquí, ya es como si fuera mi mejor amiga también. Vale, ya se han ido. Y Marinette está como enferma. ¿Qué te pasa? Tiene fiebre, pobrecita. Está tan triste que ya la afecta hasta en la salud. ¿Y esto qué es? Tiene congestión. Está resfriada. Como todos los españoles y gente donde viváis en un país que hace frío. Yo me resfrio súper pronto de la vida. Pero ahora mismo todavía no me he resfriado. Así que estoy súper feliz. Bueno, voy a dormir porque tiene esto más rojo. No puede estar. Está más rojo que un tomate podrido de 7 años. Eh... Eh... Hay un fantasma en mi pasillo. ¿Por qué hay un fantasma en mi pasillo? ¿Por qué? ¿Dónde vas? Está triste el fantasma. ¿Fantasma? El fantasma en mi armario. Esto parece una película de terror. ¿Por qué motivo está ocurriendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué hay un fantasma por ahí? Yo de verdad que no lo entiendo. ¿Qué ha hecho el fantasma, loco? Se ha metido en los póster estos, ¿sabes? Eh... Muy fuerte la vida. A ver, fantasma afro. ¿Cómo se llama usted? Anika Chandran. Anika Chandran, ¿qué quiere usted de mí? Bastante cosas tengo en mi vida, como para encima tener un fantasma. Hombre, me está recogiendo los libros. Ah, no, está leyendo. Ah, muy correcto. ¿Qué vas a leer, señora fantasma? Ya que te pones a leer libros en mi casa. Los juegos de la gula. Perdona. Eso es como los juegos del hambre, pero versión sim, ¿no? A ver, que no quiero morir. En los juegos del hambre muere mucha gente. Yo no quiero morir. Espero que no estés cogiendo ideas. Bueno, Marinette se ha ido a trabajar. Ahora cuando vuelva os voy a enseñar una cosa. Por cierto, el pasillo este da un poco de asco, ¿no? Los platos podréis dejarlos en la cocina en vez de tener el pasillo lleno de platos. Pero bueno. Ahora cuando vuelva Marinette os cuento una cosa. Os vais a quedar a luciflipados. Me dice Alia. Estaba de paso a ver a unos colegas y pensé que te gustaría una visita sorpresa. Vamos a divertirnos disfrutando de nuestra mutua compañía. Podemos comer charlas o incluso hacer flexiones. Súper planazo. Hacer flexiones con tu amiga. En fin. Marinette sigue tensa. Hoy siempre ha tenido emociones negativas, la verdad. Voy a jugar un poco a videojuegos. Y ahora a ver si se van esta gente. Porque para lo que quiero hacer no me interesa que estéis aquí. Y está pensando en besar a alguien. Solo piensa en cosas románticas. Bueno. Acabo de llegar alguien a visitar a Marinette. Marinette está hablando con esta persona. Y como estamos viendo está súper contenta. No la voy a enseñar todavía. Os voy a enseñar su ropa, ¿vale? Bueno. Es un chico como bien estáis viendo. Y hasta el siguiente capítulo no vais a descubrir quién. Pero ya os digo yo que es bastante interesante. O sea que aquí dejo el episodio que viene. ¿Quién será este nuevo chico que ha aparecido en la vida de nuestra Marinette? Pues eso lo veremos en el próximo episodio. Así que nada más. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!